te enseñaré a hacer el fertilizante de aguacate para hacer florecer tus plantas antes de entrar en las recetas floremos porque el tesoro que esconde dentro de la parte del aguacate y como este ingrediente puede ser la clave para desbloquear una floración masiva de nuestras plantas descubrimos la riqueza de nutrientes que tiene la pepa del aguacate desde minerales esenciales hasta compuestos que estimulan el crecimiento floral de nuestras plantas la pepa del aguacate contiene nutrientes esenciales como potasio, nitrógeno que son esenciales para el crecimiento de las plantas cuando la pepa se descompone libera nutrientes en el suelo beneficiosos para nuestras plantas la descomposición de la pepa del aguacate agrega materia orgánica al suelo la materia orgánica mejora la estructura del suelo aumentando la retención de agua y fomentando la actividad microbiana beneficiosa ahora transformaremos las pepas del aguacate en un fertilizante floral para nuestras plantas acompáñame mientras creamos este fertilizante floral con la pepa del aguacate para preparar este fertilizante casero vas a necesitar una pepa de aguacate o dos y un rallador y vas a rallar muy bien y lo vas a agregar en un litro de agua en una taza y lo vas a colocar a hervir durante 5 minutos aproximadamente o 3 y de una se comienza a disolver las pepas del aguacate en el agua pero como aplicamos obviamente este lexir para garantizar una floración en nuestras plantas exploraremos la técnica adecuada que yo utilizo para maximizar su eficiencia en nuestras plantas como pueden ver este fertilizante es muy concentrado entonces lo que vamos a hacer es aplicarle más agua para que quede no tan concentrado en nutrientes y quede más claro este fertilizante porque pueden ver que es de un color naranja muy intenso este fertilizante primero que todo se lo voy a aplicar a mi zanzaveira que está en pleno crecimiento y quiero que crezca y florezca mucho más también se lo voy a aplicar a mis esquejes para que esto también ayude a enredizar de una manera mucho más rápido y también a mis suculentas por supuesto porque quiero que sigan floreciendo de una manera continua ahora te mostraré los resultados sorprendentes que he tenido con este fertilizante en mi jardín desde una exposición de colores con sus rosales hasta una variedad de flores un arbusto esta historia del éxito que te cuento que he tenido con este fertilizante casero se ha tenido con mucha dedicación y mucha paciencia gracias a la pepa al aguacate en mis plantas pero se están preguntando este lexir que es un fertilizante sirve para todas nuestras plantas pues déjame decirte que este fertilizante sirve para todo tipo de plantas que tengan flores en nuestro jardín y no tengan para aumentar la floración entonces déjame decirte que siempre vas a aplicar más agua que el fertilizante para no atraer a las hormigas y que este fertilizante no quede tan compacto en nutrientes pero cada cuánto debemos aplicar este fertilizante para tener una floración masiva en nuestras plantas te comparto que este fertilizante lo debes aplicar una o dos veces al mes porque este fertilizante es muy nutritivo para nuestras plantas así debemos esperar que siga creciendo en nutrientes y nos siga dando una floración masiva y unos botones como pueden ver de esta manera en todo nuestro jardín Dios te bendiga un abrazo bendiciones